Pelota larga de Cantera para Borges, logró peinar para Fernández, Fernández, Cantera, Cantera, Largo, qué animal, qué golazo. ¡Gol! 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 ¡Golazo del Depo! ¡Golazo del Depo! ¡Golazo de Marco Maximiliano Cantera! En una jugada que inicia él mismo con pelota larga para Borges. La baja Enzo para Tomás Fernández, que la aguanta por derecha, que junta las margas, que descarga tiempo para el 10 que acompañaba la jugada. Y le dio de primera, abrió el botín y con mucha rosca la puso abajo contra el palo izquierdo de Cardoso. ¡Golazo del Depo! ¡Golazo de Cantera que en 26 ganó una cero frente a Piñarón en el CD! Y es difícil de explicarlo, ¿no? Porque Cantera corre poco, dicen que corre poco. La sacó desde el borde de su área, le mete una pelota a Borges. Borges la tira larga por derecha, falla Ramos. Y cuando uno quiere acordar, Tomás Fernández estaba yendo para el medio, se le va un poquito larga y aparece la bestia. Es un animal. Recién lo comparé con Riquelme y dije, no quiero exagerar. La verdad, este gol es tipo Riquelme. La verdad, es un fenómeno, Maxi Cantera. Y la verdad que Tomás Fernández la hace notable hacia el medio y Cantera la ve venir y dice, la pongo allá contra el palo abajo a colocar. Una comba excepcional que hace que Cardoso se estile pero no pueda llegar de ninguna manera. No tuvo que hacer muchos toques Deportivo Maldonado. Un cabezazo de Borges, picar al vacío, ganarle las espaldas a Pablo López que falla. Y Deportivo Maldonado golpea la mesa del campeón del siglo con este golazo de Cantera, gana 1 a 0. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Insistía Deportivo Maldonado, termina sacando a Pablo López que justo es decir como ha menijado Diego, que falló. Falló en la jugada del gol cuando peina a Borges buscando a Tomás Fernández. La va a sacar el número 30 y no sé qué le pasó, le roba la pelota. Y ahí fue que el fondo carbonero quedó desamparado y Fernández logró desequilibrar, jugar para Cantera y que Maxi no está en el primero. Pero viene Peñarol buscando el empate. Media hora de fútbol, la tiene el pato. Sánchez de zurda y el arco y el arco y el arco. Gol, gol, gol el pato. Gol. Gol. Gol de Peñarol el pato. Carlos Andrés Sánchez recibe en tres cuartos de cancha volcado a la derecha. Arranca la diagonal y de zurda. Termina rematando para meterla bien abajo contra el palo derecho de Guillermo Reyes. Celebra el campeón del siglo que lo empata Peñarol. Carlos Sánchez dice uno a uno y mientras festeja pide el cambio porque estaba sentido y no podrá seguir. Venía sentido, venía golpeado. Hace una jugada bárbara. Mete una diagonal. Y si hablamos de Cantera, cómo le pegó. Cómo le pegó Sánchez. Lo que pasa es que acá sí creo que hay colaboración del arquero Maldonado. Y no había jugado mal el pato. Es más, creo que había sido de los mejorcitos de Peñarol. Había tenido alguna chance combinando con Kevin Méndez. Pero había quedado lastimado. En uno de sus brazos, en su mano, va a tener que salir. Pero le quedó la chance y dijo le pego de zurda. No me importa. La puso con potencia abajo. Esquinada. Pudo haber hecho algo más Reyes que no llega. Lo empata Peñarol. Es un gol fundamental por el peso anímico y el momento del partido para el carbonero. Viví la emoción del fútbol. Intuye y mía por el espectador Tim Rodríguez. Gracias, Willy. Aquí la pelota la saca desde el fondo deportivo Maldonado. A propósito, la voy a tirar ahora a la carrera de mañana, te lo confirmo. Pero para qué viene Peñarol. Balón profundo para la Quintana. El nacho por derecha. Quiere llegar hasta el fondo. Logró servir el centro. Lindo, 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 lindo. Gol a eso. Tremendo. Gol. 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 Gol de Peñarol a eso. Tremendo este hombre para estar siempre bien ubicado. Esperó el centro y saludó a la bandera para ponerla. Abajo contra el palo izquierdo de Reyes que quedó sin asunto. Lo da vuelta Peñarol, 26 del complemento. Le queda chico el fútbol uruguayo a este botija. Matías Areso ahora de selección, dice Peñarol 2. Deportivo Maldonado 1. Peñarol más líder que nunca. Primera pelota que le llega a la Quintana. Primera pelota que mete adentro del área. Primera pelota que toca Areso. Se duerme la saga. Notable la cambia de palo el chiquilín Areso. Cada cosa que toca termina dentro del arco. Y los suplentes hicieron el gasto y entraron los titulares que por algo son los titulares para hacer la diferencia. Areso impresionante después del centro finalmente de Oscar Cruz para cabecear cruzado. Reyes la mira, no atina ni siquiera a tirarse. La pone contra el palo abajo. Bajo de pique al suelo el centro delantero de Peñarol que entró y le está dando el triunfo a su equipo. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Claro, alteraron los roles, justo a decir como...